Llevo tres meses haciendo campaña para CMJ, pero parece que entre más jóvenes somos, menos participamos en temas políticos. Estoy mamada de pedir votos y atención. ¿Será que me va a tocar hacer la campaña por OliFans o qué? Mi nombre es Isabela Reyes, tengo 21 años, estudio Psicología y Derecho en la Universidad de La Javeriana. ¿De dónde nació la idea de OliFans? OliFans, precisamente como estudio Psicología, entiendo la manera de persuadir a las personas. Entonces, llevo tres meses mamada haciendo campaña, diciéndole a amigos, vecinos, no paran bolas, no te escuchan, pero como que sí, pero no confían, porque hay una apatía totalmente de los jóvenes, hay unos que no, hay unos que se interesan, incluso dicen que interesan, pero otros no. Entonces, dije, hay que persuadir y yo quiero que me conozcan y escuchen mis ideas y de ahí nació la idea de OliFans. Innegablemente creo que todo ser humano mira el físico y que en un primer instante es lo primero que atrae y que ya después, cuando uno tiene una conversación y se dedica a conocer a una persona, pues que ya le atraiga más porque al final ese gusto se mantiene, es por el cerebro. La idea es, si gano, creo la cuenta OliFans, pero no voy a decir que harían nada, que sea sorpresa. ¿Cuáles son mis aspiraciones políticas? Sinceramente no tengo aspiraciones políticas. Estudio Derecho, pero a mí lo que me apasiona es la psicología, quiero ser coach, esas son mis aspiraciones. Pero a la vez como me gusta mucho servir a la gente y el sentido de que las personas crezcan y tengan un potencial mucho más, pues me meto hacia la parte política porque considero que desde lo público, al igual que lo personal, se puede generar un cambio. Primero la idea de un consejo para las personas que no sepan que es un consejo municipal de juventudes, es un mecanismo autónomo de participación. Entonces la idea o cuáles son como las bases, hacer control y veeduría sobre los recursos como jóvenes, las políticas públicas, los programas y también poder generar propuestas para presentar si a alguna persona le gusta mucho el deporte, ver cómo se puede generar, digamos, un incentivo hacia los jóvenes o ver cómo están los recursos en el área de cualquier tipo. Pero saber qué está pasando con nuestros recursos porque a la final nosotros somos el futuro y no es decir el futuro sino el presente más bien. Nosotros ahora tenemos que hacer las cosas bien. Yo creo que hay una percepción de que son los adultos, que son los mayores que están en el Congreso y somos nosotros que a la final vivimos en sociedad y queremos vivir bien. Entonces nosotros queremos las calles organizadas, que la estructura esté bien, que los edificios estén limpios, que si hay graffiti, si hay un graffiti bonito, pintado, que ya sea lindo, queremos algo lindo. Entonces pensar más bien que la política es un mecanismo para nosotros cuidar nuestra ciudad que a la final es donde vivimos. O sea, si nosotros salimos a caminar, pues vamos a ver todo y eso es de nosotros. O sea, sentirnos que pertenecemos a la ciudad. Yo creo que eso es lo que falta, sentir que pertenecemos y que es nuestra ciudad.